El cerebro nos engaña por un motivo fundamental. Tenemos que pensar que nuestro cerebro, el de cada uno de nosotros, es un órgano extremadamente inteligente. Y tiene un fin único, un fin único evolutivo, que es preservar nuestra vida, preservar nuestro cuerpo. Es decir, permitirnos sobrevivir en nuestro entorno. Y para hacer eso, el cerebro está dispuesto a todo. A mentirnos, a alterar la realidad, a distorsionarla, a alterar el qué, lo que percibimos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que faltamos. Alterar el cómo y alterar incluso el cuándo. Es decir, a retrasar las respuestas conscientes a las cosas que nos ocurren. Si entendemos que la realidad a la que vivimos es diferente para cada uno de nosotros, porque está construida por el cerebro de cada uno de nosotros. Es decir, aunque cada uno nos supongamos a una misma situación, diferirá de las experiencias que hemos sentido al exponernos ante esta situación, o ante esa persona, o ante ese lugar en el que hemos podido estar antes, con amigos, sin nadie. Es el mismo entorno, pero cada uno lo va a percibir de forma diferente. La realidad que genera su cerebro, el cerebro de cada uno, es completamente distinto. El cerebro no solo nos miente en lo que es nuestro canal de entrada. Y el canal de entrada, fundamentalmente, de información es un canal de entrada visual. Y hay muchos paradigmas de ilusiones visuales, de cosas que parece que son, pero no lo son en realidad. Nos miente también, por ejemplo, a la hora de evocar nuestros recuerdos. Y si algo no lo recordamos, él lo rellena. Para nuestro cerebro le da igual que algo sea real. Lo que tiene que ser es coherente, para que nosotros podamos decidir, y podamos decidir de una forma evolutivamente lógica. Y además, también nos miente a la hora de tomar las decisiones. Nos hace pensar que somos nosotros los que tomamos las decisiones. Cuando él, unos miles de segundos antes, ya ha tomado esa decisión. Esto lo vemos muchas veces en esto que llamamos intuiciones.